De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas ¿Estamos preocupados? ¿Por qué? Porque he tratado de ir por el camino de la vida en Cristo y no puedo No te preocupes, sino que reconoces que no has podido hacerlo porque has querido vivir a tu pinta A tu manera de pensar, a la manera de decidir porque tú sabes Tú eres instruido, yo sé, yo voy a misa Yo leo la Biblia, así que yo tengo claro todo Pero cuando lees la Biblia, cuando el Señor te muestra el camino, ¿le haces caso? ¿Ah? ¿O decides tú? Me acuerdo una amiga que ella me llevó hasta devoción de la Divina, mi sinicordia El Señor y yo vivía con ella un tiempo Y tenía un grupo de amigas muy amorosas que iban una vez a la casa y nos juntábamos todos Y yo no estaba de repente ya Que ellos no se iban Y teníamos que trabajar al día siguiente Así que bueno, yo le decía Bueno, una noche, ustedes siguen Y yo me dijo, mira, acostar, me voy a acostar Y ella, ya, Trini, chau, chau Y yo una noche me levanté Y yo la sorprendía de mí, mira, subí a esa No hay que irse de sentir mal Voy Y estaban todas ellas ahí en la cama Viendo las cartas Y yo le digo, ¿y esto? Entonces, no, Trini, tranquila, ya Bueno, ya me fui a acostar, no tenía nada más que hacer Y después otro día hablo con ella Y le digo, ¿y qué haciendo tú? ¿Legían eso? Entonces, no, Trini, si la carta dice lo mismo que la Biblia Ya, si no, no te preocupes Y claro, esperaban Sabían que no era lo mejor Que yo les iba a decir que no Que eso no era de Dios Entonces esperaban que yo me acostara Para ir a estarle Y ella, un día le dije Bueno, ¿y qué pasa si un día la Biblia no dice lo mismo que las cartas? ¿A quién le vas a hacer caso? Muy probable que le hagas caso a las cartas Y no al Señor Ojo Ahí es donde Satanás te va mostrando ¿No es cierto? Ese doble juego Para que tú Diga, no se me importa Si, hermana Seguir al camino del Señor es Es o no es Ya, él dice A los tibios los vomito Que un día sí, que un día no Que delante de uno Sí, yo rezo, que sí yo Pero después voy con los otros Sí, no, los otros son les ceras ¿Te fijas? Entonces, no hermanitos Ojo ¿Ya? Y vamos a ver hoy día Qué nos va a decir Nuestro querido Pablo Filipenses 2 3 Estamos viendo Que tenemos que vivir en la armonía Y la humildad Esa palabra que hoy día Voy a llegar ahí a los pobres Y le aviso a medio mundo Oye, voy, voy Y el que no me dice Nada, lo llamo Oye, te cuento Fíjate que fui Para que sepa Digan, oye, qué buena Humildad Humildad Humilde, calladito Y por ahí dice Que no sepa la mano izquierda Lo que hace tu derecho O sea Y el Señor Te lo va a devolver Por ahí si tú Todos te dicen Gracias, gracias Y el Señor dice Bueno Ya te dieron las gracias Aquí lo hago yo Entonces es preferible Hacer las cosas En la humildad En el silencio No en la vanagloria No Que si van a decir Algo bueno Tú y yo Que lo digan otros No tú Ya Y si lo dicen Humildemente Reconocer Que gracias a Dios Gracias a Él Yo lo puedo hacer Ya El Espíritu Santo Me ilumina Yo oro Así que Él Es el que hace la obra No yo Así que pidiámosle al Señor Que seamos humildes De corazón Gracias a Dios Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz 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 Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz Bendito amor, bendita luz